Hola, soy Ramón de 5 de Padel y os voy a enseñar 5 trucos para tener un correcto saque en Padel. Truco número 1. Nos vamos a poner de lado con la pala alta, porque el golpe del Padel va a ser siempre de arriba a abajo. Truco número 2. Dejamos caer la pelota, la impactamos con la pala de arriba a abajo, con un pequeño efecto cortado, siempre por debajo de nuestra cintura. Truco número 3. Aprovechando el saque, voy a impulsarme en la pierna izquierda y dar dos o tres pasos para subir a la red. Tal que así. Truco número 4. Una vez que golpeo y salgo aprovechando el impulso, me voy a parar, a hacer un split step y esperar la volea que me llegará. Truco número 5. Importantísimo para el saque. No está permitido pisar la línea antes de impactar la pelota. Ni tampoco está permitido colocarse después de la línea imaginaria vertical. Es decir, no nos podemos colar aquí. Un correcto saque bien ejecutado, sería impactar y luego meter el pie. Pero, por ejemplo, esto es un saque mal ejecutado. Un saque bien ejecutado podría ser como este. Extra bonus. Es importante cumplir estas normas porque en el caso de que nuestro contrario, nuestro rival, nos denuncie que el saque ha sido malo, estaremos obligados a dar el saque como inválido y sacar el segundo saque. Así que, muy importante, el saque tiene que ser así. Gracias. 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 Gracias.